Así es compañeros, muy buenas noches, información en vivo desde el distrito de San Isidro, y es que el Poder Judicial ya dispuso el embargo de los bienes tanto del expresidente Pedro Castillo como del expremier Aníbal Torres, precisamente nos encontramos aquí en los exteriores de una de sus propiedades y es que para especificar fue el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema de Justicia que declaró fundada la solicitud de la Procuraduría General del Estado para dictaminar el embargo de los bienes de Pedro Castillo y Aníbal Torres. En este caso de Aníbal Torres, los ocho inmuebles que se van a embargar son ubicados en los distritos cercano de Lima, también un vehículo y la casa en la cual nos encontramos en los exteriores aquí en el distrito de San Isidro y de parte de Pedro Castillo, el juez Juan Carlos Checli también dictaminó que se incauten las propiedades, son cuatro propiedades que se encuentran en Anguía, en Chota y en Cajamarca, además en Tacabamba. Como se recuerda, la Procuraduría General del Estado había solicitado la reparación civil de 67 millones de soles por el golpe de Estado perpetrado el pasado 7 de diciembre de 2022 y en ese contexto es que hoy ya se dictaminó el embargo de estas propiedades. Nosotros nos vamos a quedar aquí para llevar mayor información y es que aún no llegan autoridades que den cuenta de que se realice el embargo en estas horas de la noche. Además, pudimos confirmar que el ex-premier Aníbal Torres se encuentra en este lugar, pues hubo un momento en que se asomó por la ventana y pudimos verlo, tratamos de conversar con él, pero ingresó rápidamente. Nosotros, como les comunicamos, vamos a volver a enlazarnos ante alguna novedad, compañeros. Para exitos en Lima, en los 95.5, la voz que integra al Perú.